Así le va a caer a un clavo y le va a caer a un martillo a lo que se me duerma porque voy a estar piloso, porque hemos venido a resucitar a los enfermos, a levantar a los que están caídos aquí si usted es un hijo de Dios no tiene que sentirse derrotado la batalla la ganamos es con Jesús como guía, porque Él es nuestro jefe, nuestro capitán porque el enemigo es el que nos quiere a nosotros derrotar, nos quiere desanimar bueno vamos a continuar con ustedes, hablaron de algo que me tocaba a mí hablar y era sobre el paralítico y yo quiero redondear esta idea tan importante Jesús viene a sanar aquí, no al hombre que estaba paralizado de su cuerpo, de sus músculos Jesús aquí viene a sanarle ese alma recordemos que es lo primero que le dice a Él cuando lo toca, ustedes lo practicaron, ¿no es cierto? cuando estaba el paralítico, ¿qué va a suponer? ajá, muy bien, venga para acá usted es el paralítico porque ustedes no han terminado aquí el trabajo Jesús viene inmediatamente donde está el hombre paralizado y le toca, lo primero que le va a tocar a Jesús es el alma, el corazón aquí esta parte le dice, tus pecados son perdonados levántate, toma tu silla y vete mire que interesante esa parte que Jesús siempre nos da a nosotros algo muy especial para levantarnos de una parálisis que podemos tener nosotros porque muchas veces estamos en un grupo de oración estamos dentro de la renovación, estamos dentro de un movimiento y vienen parálisis hay grandes líderes, grandes servidores que se quedan en la mitad del camino hay muchos que dicen, ya llevo 40, 30 años sintiendo soy una eminencia, soy una biblioteca mire que Dios se ha manifestado dentro de mí y ya es suficiente no señor, no podemos tirar la toalla así mismo en su vida, en sus problemas acabamos de visitar a alguien que tiene ha sido una eminencia en medicina y este hombre lo ha atacado una depresión severa imagínense uno como socios de tenerle que decir a toda una eminencia un gran médico famoso hermano, pero que le pasa a usted si la depresión no es más importante que usted usted es más importante y Dios, si se tiene a Dios tiene que levantarse en el nombre del Señor y decirle a esa depresión no más sal de mí pero si usted habla con autoridad y saca esa depresión, saca esa enfermedad el Señor lo va a sanar porque el Señor es el complemento es el todo para salir de los problemas más difíciles gloria a Dios a ver si me pueden correr por favor y me lo ponen a la mitad dos grandes hombres, gracias vamos a ver ahora otros casos que son de sanación recordemos lo que yo le dije ayer en el Antiguo Testamento encontramos nosotros guerras, calamidades, disputas cantidad de enfrentamientos entre tribus, etc. y vamos a encontrar con Jesús algo maravilloso que es ley de amor sanaciones liberaciones de espíritus malignos y también vamos a ver cómo hay cantidad de resurrecciones porque la gente dice ¿cómo así que Jesús es un muerto? claro que sí no fue solamente Lázaro recordemos que también la hija de Jaén, etc. Juan 4 Juan 4 a 46 al 50 nos dice la bendita palabra volvió pues a Cajar de Galilea donde había convertido el agua en vino había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúl ¿dónde estaba enfermo este muchacho? cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir entonces Jesús le dijo si no veis señales y prodigio ¿no creéis? le dice al funcionario señor baja antes de que se muera mi hijo Jesús le dice vete que tu hijo vive este funcionario ¿por qué le dice a Jesús primero baja antes de que muera mi hijo? ¿por qué le diría esto? pensemos hermanos ¿por qué creen ustedes? ¿saben por qué? porque muchos de nosotros hemos oído oído simplemente hablar de Jesús pero Jesús está muy lejos de nosotros pero Jesús está muy lejos de nuestros corazones Jesús lo vemos como un proyecto lejano e incansable y entonces le dice baja señor la fe del funcionario no era tan grande todavía empezaba solamente a crecer y le dice baja señor le rogaba y se ponía de rodillas cuando el hombre se pone de rodillas mis hermanos es porque entonces ve a Dios lo alto lo supremo lo más grande el rey lo ve como lo más maravilloso y necesario dentro de su vida entonces Jesús con su mirada lo empieza a levantar ¿y qué le dice Jesús? vete porque tu hijo vive entonces ahí le empieza a dar a que le empieza a dar a ese funcionario certeza seguridad ¿de qué? de que Jesús si lo va a sanar porque el milagro si se va a dar ¿cuántas veces que vienen personas a orar o vamos a orar por las personas y estamos orando y la persona ¿será que si me voy a sanar? imagínense que el funcionario vaya y le dice a Jesús venga para acá que ustedes me parecen al funcionario imagínense hermanos porque esa es la verdad que el funcionario le haya dicho a Jesús bueno Jesús pero lo que tú me estás diciendo Jesús es verdad Jesús pero si no voy a mi casa y mi hijo está muerto ¿qué voy a hacer Jesús? Jesús ¿estás seguro? Jesús promete como cuando un novio le dice me quiere mi amor y está dudando porque al preguntar significa que usted no está convencido el ciento por ciento que Jesús va a ser la verdad por eso muchos hermanos que están enfermos no se salen ¿por qué? porque solamente creen un diez por ciento un cinco por ciento y a Jesús hay que creerle el ciento por ciento con Jesús hermano todo o nada porque Jesús te da a ti en todo y el ejemplo que tenemos nosotros es cuando fue Jesús fue crucificado no le digo a los verdugos oiga hermanito usted por favor si me va a crucificar que no me huela mucho no le digo mire hermano es que me acabas de hacer las uñas entonces usted sabe no me vaya a poner la corona de espina porque me despeina Jesús le dijo con todo lo que ya ustedes me han hecho con todas las ofensas con todos los latigazos que sea lo que sea porque ha llegado mi hora y aquí se da el vio en todo cuando lo sé porque usted dice ah será o no será este funcionario que tenía todo el poder preguntémonos como supo él si él no era de los que seguían a Jesús él no era un cristiano era un funcionario que tenía el poder pero él supo porque él investigó y dijo ah yo tengo que salvar a mi hijo como sea investigó miró ¿le tiene celular? puesto ¿dónde está? le dijo uno de sus grandes súbditos maestro hay un hombre poderoso es el hijo de José y María un carpintero y mira que este hombre está haciendo una cantidad de milagros por todas partes la gente lo sigue uno dice que es un revolucionario otro dice que es el Mesías otro dice que es el hijo de Dios y este funcionario que no era Bobo dijo ajá yo voy a investigar busquemos en Google ¿quién es este hombre? Jesús de Nazael claro que sí y mire y nació en el que Judá de Galilea y nació en tal lugar que lo estaba persiguiendo aquel hombre y claro entre reyes le llevaron milagros y entonces a Jesús estaba haciendo mucho frío en esa cueva y seguía buscando y buscó en Google y dijo ay Dios mío Jesucristo esto es el hombre que yo necesito pues lógico que no van a creer ustedes hermanos que Jesús tenía esto pero Jesús tenía mucho más poderoso y él había mucho más poder en ese tiempo ¿cierto? entonces el funcionario dijo aquí en la brújula aquí en el celular aquí en mi computador investigué porque ese era el celular anterior se pasaba de generaciones en generaciones la palabra los evangelios y la gente creía la gente sabía se llenaba en sabiduría y entonces digo ah este es un poderoso este no es un cualquier hombre yo voy a seguir y voy a ir donde y eso fue lo que él hizo y fue donde donde Jesús por eso usted el funcionario le suplica le dice Señor solamente yo creo en ti Padre Santo solamente en ti no hay nadie más porque investigado en todas las regiones de Decapolis en Samaria en Judea en toda parte y no hay un hombre más extraordinario y yo si creo que tú puedes sanar a mi hijo gloria a Dios amén aleluya este funcionario primero mostró su fe es lo que nosotros tenemos que mostrarle a Jesús aunque él en ese momento nos ponga a esperar aunque lo veamos nosotros muy lejos tenemos que creerle el ciento por ciento que Jesús si nos va a sanar que Jesús si nos va a responder ¿cuánto tenemos que creerle a Jesús? yo le pregunto ¿cuál es el termómetro de su vida? nosotros a veces somos muy calculadores por eso Jesús le dice vete que tu hijo vive creyó este hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino ponernos en camino lo que están haciendo ustedes Señor nos presenta caminos en los retiros en los eventos en los sacramentos en la Santa Eucaristía en una oración en una confesión en un rosario ahí nos presenta el camino o nos presenta el camino con una persona nos presenta una persona que a veces ni conocemos si nos va a hablar nos va a invitar y ese es el funcionario por eso cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía y imagínense esa la mejor noticia la mejor noticia es que Jesús sí actual ustedes están pidiendo recuerdo el caso gracias hermano funcionario un aplauso para ustedes amén recuerdo el caso de un congreso que fuimos y llega hubo una pared y dice padre mi mamá está en el hospital casi no venimos a este retiro a este congreso está muy mal la llevamos a cuidados intensivos padre hemos venido aquí queremos ofrecer este retiro este congreso por nuestra mamá yo sé que ya y lo único es que no nos quedamos en el almuerzo porque vamos a ir al hospital llamo a los hermanos y les digo vamos a orar por esta señora que está en el hospital vamos a orar por ustedes porque ustedes van a llevar la bendición y la sanación a esta persona oramos fueron al almuerzo regresaron dijeron gracias queremos tomar ese micrófono padre para agradecer a la comunidad mi mamá la manda al hospital otra vez ha reaccionado no sabemos que pasó con ella pero ella se desmayó ella está muy mal y ahora ha recordado la verdad la salud quien lo hizo Jesús hermanos seguimos viendo casos los funcionarios que ustedes hicieron la dinámica con el hermano estos hermanos estos voluntarios que llevaban al parrítico somos nosotros es cada uno de ustedes a mi me da mucha pena hermano pero yo les voy a hablar de lo que yo sé de lo que yo he visto yo no vengo aquí a hablarles palabrerías vengo a hablarles de lo maravilloso y lo efectivo que es Jesús estamos viendo nosotros maravillas de personas yo soy parte de eso señor me salve a mí por eso yo hablo de lo que Dios hizo en mí y Dios hizo en mí maravillas después de que nadie daba por mil pesos cuando pensaba que yo me moría y estaba desahuciado en 2003 y aquí estoy dándole yo gloria a Dios y en ese momento que los médicos decían no va a sobrevivir olvídense no va a sobrevivir porque todo su meningitis y su tumor está ya muy adelantado y si sobreviviera que no creemos va a quedar como un vegetal y este vegetal aquí está dándole guerra para el demonio y a todos los sacados de la guerra que no creemos porque Dios quiere que no hay que tener el negocio no hay que tener a Jesús convencernos que ahí hay poder en su figura amén hermanos miren que hermoso todo lo que estamos hablando nosotros el hombre en este relato creyó en la palabra de Cristo puede volver tu hijo está vivo pues el hijo de este funcionario tenía una fiebre y se estaba muriendo el funcionario cree en la palabra de Jesús y cree también que ya lo ha realizado se puso en camino no se quedó paralizado contemplando la noticia de la enfermedad sino que se puso en camino es un signo valioso que ha experimentado en la oración de fe no en cualquier oración en una oración de fe actuar como una persona sana y por ello mismo se da el milagro de amor debemos actuar después de haberle pedido al Señor como personas sanas que ya declaran su sanidad es decir primero creerlo desafiando nuestra mente enferma porque muchas veces está el querer recibirlo pero nuestra mente e imaginación no nos permiten dar ese paso y por tanto nuestro cuerpo tampoco lo va a percibir lo que yo le quería decir esta noche hermanos Jesús nos da los instrumentos para que nosotros empecemos a trabajar en esa sanación pero paralizamos da pena hermanos hermanos que están en la alabanza porque la alabanza también tiene un poder de sanación creemos que solamente cuando invocamos el Espíritu Santo sanamos no también lo podemos invocar en un canto recuerden cuando el Rey David cantaba y lanzaba la gente se sanaba amén venimos y somos paralizados vamos a cantar una canción el fuego cae cae y se le prendió el vestido y así y así deje que su alma se incendie con el calor y el fuego el Espíritu Santo cuando Jesús decía mantenga esas lámparas encendidas es que al cuerpo hay que darle movimiento por eso esas células están petrificadas hombres que están usted no me va a bailar a mí yo no le voy a aplaudir a usted ni Jesús le va a decir que lindo que mueve usted se parece usted a Shakira se parece usted a Juan Gabriel perdón no Jesús le está diciendo a usted mueva su organismo hermano y póngale inyectele fuego inyectele el Espíritu Santo mueva su corazón y su mente usted es un hijo de Dios aquí métale fuego del Espíritu Santo salte y brinque para que todo lo que usted tiene cambie si yo le está diciendo usted es un maniquí el maniquí está así petrificado usted es un hijo de Dios entonces deje que en sí se mueva el Espíritu de Dios que se mueva claro para que el Espíritu empiece a mover el corazón empiece a mover el hígado empiece a mover los riñones empiece a mover las orejas empiece a mover las manos para los que están con la artritis empiece a mover los pies empiece a mover esa columna ¿cuántos enfermos dicen pan? y yo tenía miedo porque me daba vergüenza yo decía es que yo no quiero hacer como no se va a ir usted tiene que ser como los evangélicos usted tiene que ser como los primeros pongámonos de pie hermano me va a cantar una canción de gozo que caiga al fuego que salga a los males que salga a los espíritus porque aquí una persona que tiene metido un espíritu que está liberado por eso no entra el espíritu sano por eso usted no sana porque todavía tiene ese espíritu de duda que lo tiene agarrado y está la cola de Satanás que le dice no te movas no te movas quédate quieto que sos mío me perteneces y nosotros no le pertenecemos a él le pertenecemos a Jesús a los hermanos para Jesús esos pies para Jesús ese cuerpazo que Dios le dio para Jesús la colita para Jesús la piernita para el Señor y música más a ver 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 que Dios le va a hacer las hermosas todas que hay no es con espada y con el gesto para el cambio santo el espíritu no es con espada y con el gesto para el cambio santo el espíritu y este hermano se moverá y este hermano se moverá y este hermano se moverá más con tu santo el espíritu y el Padre el Padre o Dios se moverá y el Padre o Dios se moverá y el Padre o Dios se moverá más con tu santo el espíritu el gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Y su gozo se retira en verdad El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Y su gozo se retira en verdad Si tienes este gozo, eres tú, alabar Si tienes este gozo, eres tú, alabar Si tienes este gozo, eres tú, alabar Y su gozo se retira en verdad Si tienes este gozo, eres tú, alabar Si tienes este gozo, eres tú, alabar Si tienes este gozo, eres tú, alabar Después de haber dado el paso de la fe Surge la sanación completa Atención La sanación completa Cuando el hombre da un paso El Señor no se queda atrás Él ya tiene reservada Toda, toda, toda bendición Según nuestra medida Dios va sosteniendo todo aquello que somos Y necesitamos Aquí el Señor nos está mostrando La verdadera clave para ser sanados ¿Qué es lo esencial? La confianza que nosotros depositamos en Dios ¿Cuánto confía usted? Dios confía que lo va a sanar No solo es creer Por decir, yo creo Es creerle a Dios Convencerse de que Dios no te va a fallar Creerle a Él Un niño cuando la mamá le pregunta a los muchachitos Hija, ¿cuánto me quieres? La niña dice, mucho Y el papá le vuelve a preguntar ¿Pero cuánto es mucho? Y le dice, así Le dice, ¿pero cuánto es mucho? Y la niñita estira los brazos Porque el papá le dice, así yo te quiero papá Así nos quiere Dios Y nos quiere sanos Pero no a uno La gente a veces piensa y dice Dios me sanó solo a mí Sano a mi Señor No, Dios nos quiere sanos A todos A todos hermanos A todos Ojo Hay que prepararnos Porque esa sanación es para Todos Y miren Y de la forma más sorpresiva Que el Señor no va a sanar Hermanos Hay que vencer nuestras dudas Solemos confiar Y al mismo tiempo Somos calculadores Colocando nuestras barreras Y pensando Por si no se da Entonces se hará esto O aquello El por si acaso Pero cuando llega El riesgo de la enfermedad Terminal Aquí no sirve El por si acaso Repita conmigo hermanito Pero va a repetir En mi sanación Aquí No sirve El por si acaso Repita O te la juegas toda O te la juegas toda O te la juegas No hay más salidas No hay más salidas Y yo Solo confío en Dios Solo confío en Dios Porque Él Porque Él Me sanará Me sanará Hermanos Esa es la verdad Hoy confiamos más en el hombre Y no en Dios Triste Yo conozco hermanos En el ministerio Nosotros somos un ministerio De sanación fuerte Tenemos escuelas De formación dominicana Dominicana Es solo para los que imponen manos Porque sabemos que es tan fuerte Que es tan delicado Y usted lo sabe Porque estuvo con nosotros Allá en En Virginia Aquí no Es que son escuelas Y en las escuelas de sanación Le enseñamos a la gente Hasta del don de Invocar Y comenzar la oración Hay que invocar El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Viene de arriba Y con mis manos Que yo les enseñaba el otro día En forma trinitaria Porque lo invocamos Así decimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y entonces Así Le impongo Yo las manos Al enfermo No es que yo estoy vendiendo pan Ah hermanita Quiero oración Venga A la casilla Hermanita Vamos a ver usted Espíritu Santo Venga a mis hermanitas Y sale En la gloria Y además Y apunta Caliente Para usted Hermanita Yo no me lo digo En el cabello Marito Hay que pasar De autoridad De enfermedad Al enfermo Hay que decir En el Hijo Jesús Le digo Al funcionario Tu hijo Vete Que así te vas a mirar Si no le descalcha Eterno A este hermanito Que está durmiendo Y brilla La luz Hermano Con autoridad Con ¿Qué es que tenemos Que sale En la batida? Con Autoridad Ustedes Tienen que Fomentar En sus grupos De oración Los ministerios De imposición De manos Aquí no estamos Vendiendo pan Esto es Lo más sagrado Que Dios ha puesto Ha puesto En su mandato Divino Que la gente Sepa Que es un demonio No da miedo Hablar de demonio No prohíben Hablar de diablo Y entonces ¿Cómo lo sacamos Y no lo conocemos? ¿Cómo usted Le corta la cola Al demonio Si no lo conoce? ¿Cómo le agarra Los cachos Y cómo le empuja A ese desgraciado? Si usted no lo conoce Hermanos Esa es la verdad Y está entre nosotros Y se mete Y ese diablo También para los niños Y uno lo ve Mancito Y dice Aquí estoy listo A ver a quien voy a devorar Y quitarle la sanación Y uno dice Ay es que ese hermanito Tan lindo Y esa hermanita Tan bella Y uno dice ¿Qué rumba? ¿Y dónde hay esto? ¿Y dónde hay una limana Coca? Se mete Mancito Y también A los barrisitos Desde el jardín Mucho cuidado Porque se va Y se mete Entonces Ahí también Puede darnos A nosotros Indices de enfermedad Hermanos Hay que conocer Hay que combatir ¿Cómo se nos da Una sanación? Cuando oramos Cuando oramos Cuando orinamos Y cuando oramos Con autoridad Jesús sanaba Con autoridad Y decía Queda sano Voy a rápidamente Decirles El caso De lo que nos presenta Jesús Aquí hermanos Viene después De haber dado Ese paso ¿Qué viene? La sanación La sanación Un ejemplo Lo vemos De personas Que quieren cambiar Y acercarse a Dios Tratan Pero no lo hacen Y se quedan En la mitad Del camino De 100 personas Que dicen Voy a cambiar 99 99 Mienten Ay voy a rellenar Retiro Porque voy a cambiar Voy a renovarme Voy a llenar De juego Mi ministerio Y voy a volver A empezar Y a servir Con más ganas Voy a volver A ser un servidor Fuerte Voy a hablar De la palabra De Dios Y empezar de cero Usted no tiene que Empezar de cero Usted tiene que darle Continuidad A lo que ya empezó En el nombre Del Espíritu Santo No por eso Porque eso significa Que usted le mintió A la comunidad Y le mintió Al Espíritu Santo Y era Un servidor De ese chale Que nos encontramos Ahí hermanos Uno dice Ay pero el hermano Menegildo Era con una sabiduría Grande Y lo hemos visto Allá Subiendo la bandera Y el asta Por ahí Que le regalaron Para una persona No estoy hablando Más de nadie Sino dando un ejemplo Bíblico De nuestros tiempos Amén Encontramos muchos Que se quedan En la mitad Del camino Pero hermanos No nos podemos Quedar En la mitad Del camino 99 Miente Y el que queda Es el que está Dormido Pero ojo Apenas se despierte Va a volver a mentir Solo Se cambia De una manera Invasión De Dios En el interior De la persona Impostrándose De rodillas A los pies De Cristo El único Que es capaz De cambiar A un pecador A un burro A un duro De corazón Es Dios Que cuando nos agarra Con sus manos Nos da tres vueltas Por eso yo cuando Dome a una persona Le doy tres vueltas Porque es el ruba El soplo de Dios El Espíritu Santo De Dios En su santidad Que viene a cambiarnos Viene a transformarnos Viene a hacernos Una persona nueva Por eso Nicodemo Le dice Señor ¿Y cómo así Que hay que nacer de nuevo? Le dice Sí Tenemos que volver a nacer Pero a nacer En el Espíritu A cambiar Todas esas cosas Que nos impiden Realmente Conocer el poder De Dios Y a la enfermedad Que dame tres vueltas El cáncer Cuando ustedes Le dan una enfermedad Le dan el diagnóstico De cáncer ¿La noticia ¿Los mata? Para algunos Sí A otros No Porque estamos Crecidos en Dios Y tenemos a Dios El cáncer No mata Lo que mata La indiferencia Y la falta De creer Que Dios Va a sanar Y que es algo pasajero Porque yo empiezo A acumularla Y a preocuparme Y a matar Las células Cancerosas Y entonces Mi sistema inmunológico Empieza a bajar Porque a la mente Le doy una cantidad De mensajes Diciéndole Tú te estás acabando Te vas a morir Vas a tener quimioterapia La cosa es dura Vas a sufrir Se te va a caer el pelo Etcétera Vas a tener náuseas Vómitos En la quimioterapia ¿Y saben qué hermanos? A la mente Le vamos diciendo eso Entre nuestro sistema Se va debilitando El sistema Se va yendo atrás Y decir sí, 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 sí Y no se tiene que decirle A su hermano Que usted tiene problemas En la próstata De grado de la próstata Esa próstata Le pertenece a Dios Y vas a quedar sana En el nombre de Dios Y decir Te tiene cáncer En la próstata Sí, pero el Señor La va a sanar Porque esta próstata No es mía Enprestada Esta próstata Le pertenece al Señor ¿O no? Que tengo un tumor Yo le decía al Señor Cuando yo estaba En los momentos duros No podía hablar Solo me decía Doctor Si es sí Mueva los ojos Si es no Cierros Y yo a veces Me equivocaba Y me corrió Otra vez Porque el sentido De concentración Era lo mejor Pero Dios Me guiaba Y Dios Lo guía a uno Hasta en el momento Más difícil Hermanos Son los más lindos Así Música maestro A ver Y alegría Ya está Descalzando En el espíritu De los humanos Jogámoslo de bien Mis hermanos Vamos a festejar Con Jesús Que Jesús nos ama Jesús no quiere Aunque sea Con problemas El Cristo No lo dejó Nos expresa El apóstol Pedro Capítulo quinto Versículo siete En adelante Confiado de todas Vuestras preocupaciones Pues él Cuida de vosotros Sed sombrios Y velada Vuestro adversario El diablo Ronda como león Rugiente Buscando a quien Devorar Resistirles Firmes en la fe Subiendo Sabiendo Que vuestros hermanos Están en el mundo Soportan Los mismos Sufrimientos El Dios De toda gracia El que os ha llamado A su eterna Gloria en Cristo Después de breves Sufrimientos Os restablecerá Afianzará Robustecerá Y os consolidará A él El poder Por los siglos De los siglos La fuente De la gracia divina Es el Espíritu Santo Él es el agua viva Por tanto Es un río Y un río Muy grande E impetuoso Que hermoso Lo que nos dice Jesús Si tú no confías Y le crees al Señor Entonces Va a ser difícil Recibir la sanación Va a ser difícil Ser liberado De cadenas Que arrastras Tu sentimiento A Cristo Va a mejorar Recordemos Lo que nos dice La carta de los hebreos Capítulo 4 Versículo 16 Que le va a ayudar A la situación Que usted está pasando Hoy en día Por lo tanto Acerquémonos Con confianza Al trono De la gracia Para que recibamos Misericordia Y hallemos gracia Para la ayuda oportuna Palabra de Dios Le pregunto Estás preocupado Hoy Tienes miedo Por algún problema Y una tempestad Que se ha destinado Y ha llegado A tu familia Tienes miedo Por tu diagnóstico médico Por lo que te puedes pasar Tienes miedo De morirte Le tienes miedo A la muerte Tienes temor Que te vas a morir Tu presión arterial Es un problema Las migrañas Se siguen con frecuencia Tienes problemas Y faltaciones En el corazón Problemas En los nervios La próstata Empieza A preocuparte El coro Desórdenes Estomacales Y úlceras Tienes desorden La tiroides Un embarazo Que no te llega Desconfianza En tu pareja Tu hijo Anten vicios Y desobediencia Son tantas cosas Que te ponen a pensar Y es aquí Donde Aquí Aquí En este momento Donde necesitas Entregarte a Dios Y pedirle Te sane Y te libera Pero ahora mismo Porque tu cáncer Y tu humor Es avanzar Silenciosamente Pues así No te traspasen Tu vida Y aquí es donde Jesús va a ayudarte Solo Te pides Que confíes en Él Solo en Él Porque Él tiene Palabras De vida Eterna Amén 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 ¿Qué nos dice Lucas 5.12.13? ¿Qué nos dice Lucas 5.13? Señor Si quieres Puedes Amén ¿Y qué le responde Aquella persona? Señor Yo se lo quiero ¿Cierto? Entonces Jesús le dice Quedas Que bueno Escuchar esas palabras Del Señor Hermanos Porque el Señor Si nos va a sanar Porque el Señor Si nos va a dar Fortaleza Pero repito Y nunca olviden En el tiempo De Dios No en tu tiempo Porque somos Porque somos arrogantes Y le exigimos Al Señor Y entonces decimos Ah no le creemos Más a Dios ¿Para qué? Le voy a creer Al Señor Pero debe reconocer Que algunos De los problemas De esta vida No se resolverán Aquí en la tierra Pablo Suplicó Tres veces Perse libre De una guijón En la carne ¿Se acuerdan? Dos corintios 12, 7, 8 Pero el Señor Le contestó Diciendo Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Dos corintios 12, 9 Y le dio La fortaleza Para sobrellevarlo A fin De que su vida Fuera más Llevanera Él quiere que aprendas Cómo puedes sanar Si esa es su voluntad Que aprendas A tener fortaleza Para sobrellevar Tu problema Si tu deseo Es que este Te sirva para progresar Y en ambos casos El Redentor Te sostendrá Por ese motivo Le dijo Llevar mi yugo Sobre vosotros Y aprender de mí Porque mi yugo Es fácil Y mi carga Dijera Mateo 11, 29, 30 Cuando sientas Que no puedes ir Más allá Pon tus problemas Momentáneamente A sus pies Las escrituras Te enseñan Cómo hacerlo Por ejemplo Del pueblo Del alma Oprimidos Le derramaron Sus corazones Y él entendió Los pensamientos De sus corazones Entonces El Señor Bendijo Diciendo Y aliviaré Las cargas Que pongan Sobre vuestros hombros De manera Que no podréis Sentirlas Para que sepáis Que yo El Señor Dios Visito a mi pueblo En sus aflicciones Y el Señor Los fortaleció De modo Que pudieron Soportar Sus cargas Con facilidad Y se sometieron Alegre y pacientemente A toda la voluntad Del Señor Bien Se sometieron Alegremente No dijeron Señor Porque a mí Señor Me estás castigando Mira Señor Tengo ese problema Me quitaste A mi hijo Antes de nacer O cuando tenía Solamente Dos meses O dos años O tres años O veinte años Me quitaste A mi esposa A mi esposo No Se sometieron Alegre y pacientemente A toda su voluntad Te permite Aprender lecciones Valiosas Aunque difíciles Y verdades eternas Que le traerán Bendiciones Hermanos Que hermoso Lo que nos presenta El Señor Amén Finalmente Tener fe en Cristo Significa que confiamos En Él Y en sus enseñanzas Eso nos lleva A la esperanza Y la esperanza A la caridad Que es el amor puro De Cristo Que hablamos ayer A ese sentimiento De paz Que recibimos Cuando percibimos Que Él Se ocupa de nosotros Y sentimos su amor Y reconocemos Su capacidad Para curarnos Y sentimos su alivio Todos los enfermos Que dan testimonio Hermanos En toda parte Del mundo En toda Latinoamérica Donde yo voy a aplicar La palabra de Dios Dice Padre Cuando yo sentía Que estaba sanando Sentía un calor En mi cuerpo Sentía un cosquillero En mis manos Sentía que la cabeza Me daba vuelta Y mis manos Se calentaron Claro hermanito Despierta Que valga la vida Porque lo estaba calentando Usted era el fuego Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Sanador Era Cristo Porque Cristo Tiene fuego En sus manos Cuando le presentaba A los enfermos Sanaba con las manos Porque las manos Del Señor Tienen poder Y cuando Jesús Toca Si usted piensa Que yo soy el que estoy sanando Bájese de esa torre Se montó en el tren Que no era Porque cuando nosotros Sanamos En mis manos Mira lo que les dije Un error Mirante Cuando nosotros sanamos No Cuando nosotros somos Canales de sanación Canales Porque aquel hombre O aquella mujer Que se cree sanadora Liberadora No está sanando Está sanando Ese demonio Y el demonio Sana momentáneamente Porque el sana por momentos Para estar Y convencer Y traer adeptos Porque cuando Jesús Sana Sana Para toda la vida Y las manos De Jesús Son como carbones Ardientes Que san Hay fuego No Mi mano está caliente ¿O no? Jesús ¿Qué sientes acá? ¿Calor o frío? ¿Calor? ¿El frío es usted Manito? ¿Calor? ¿Calor hermano? ¿Tiene ese corazón De frío? Yo le digo cosas grandes A usted ¿Qué siente en mis manos? ¿Calor? ¿Qué siente en mis manos? ¿Calor? ¿Qué siente en mis manos? Mi niña ¿Calor? ¿Qué siente en mis manos? Ahora usted En este momento Antes de terminar Póngase Así más Pero póngale la mano Aquí en la frente De la persona Vamos a empezar a trabajar Señor Jesús Aquí están los discípulos A mí Dice aquí al Señor No Así no pongan las manos Aquí Así En nombre de Dios Hermanita Cualquiera Que sea tu enfermedad Vengo a pedir De sanación Por este momento Porque acuerde Que no son sus manos Sino que son Las manos de Jesús Si usted sanó Ahora que Le cambia Y cambia de turno El que oró Ahora oró Por el otro Se le diga El Señor Jesús Sí Ahora oró el uno Y después oró el otro Si usted oró por uno Ahora le toca al otro Y hay que aprender A orar sin miedo Y usted es convencido Que aquí va a haber sanación Con la norma Dios nos dio dos manos Dios nos dio una Muy bien Boca primero En forma de triángulo Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Sigue orando Y póngale las manos Duras Así fuertecitas Jesús bendito Bendito Y alabado Sea tu nombre Bendita Hermanita Oré por este palo Por aquí También Para que le entre Por acá El Espíritu Santo Muy bien Gloria a Dios Un aplauso Para ustedes Una cancocita de sanación Y terminamos En el nombre El nombre de Jesús A la mañana De puta Oramos De pie Con la mano Senado Gracias